Mi nombre es Evelyn Yané Palomino Fonseca y soy de Perú. Tengo nueve años aquí en Chile y al comienzo fue un poco duro. Hoy me siento realizada, me siento feliz porque todos estos años que estoy, a los nueve años que estoy en Chile, no ha sido en vano. Yo me enteré del programa Jefos de Hogar por las redes sociales y por los afiches, la cual estoy muy agradecida con todas por la enseñanza, aprendizaje que nos ha brindado, porque si uno llega de muy lejos a aprender, a empezar de cero, donde me siento orgullosa que no fue en vano todos estos años que estoy aquí. Me fui realizando y aprendiendo muchas cosas y más en el campo, también como en los estudios, en las capacitaciones. He podido, gracias a Dios, poner a práctica los conocimientos en lo que es el rubro o lo que requiere el trabajo de agrícola. Las fumigaciones, por qué, para qué, qué función tiene, las enfermedades, poder captar muchas cosas y llegar al final a una calidad, una buena producción. Jefos de Hogar da muchas ventajas, muchas orientaciones y finalidad en el sentido de la atención dental, la atención otarmológica y la orientación también de las protecciones y sobre de también de saber la programación, de planificar los hijos que uno puede tener. Bueno, yo vengo de Perú con una carrera de enfermería técnica, donde la cual aquí tengo que volver a empezar a empezar de cero y gracias al apoyo también de Mujeres Jefas de Hogar, que te dan la facilidad de poder nivelar los estudios. Pero más que eso, estoy estudiando de noche para poder terminar los estudios de básica y media y poder así seguir ejerciéndome y poder ejercer la carrera más adelante. Y gracias a esta oportunidad, a Jefas de Hogar, que se presentó la capacitación de control de calidad y en estos momentos me encuentro en un campo. Gracias a Jefas de Hogar y a las personas que dirigen, que me dieron la oportunidad y hoy estoy realizada, feliz por lograr un desenvolvimiento más, una carrera corta, como dice, pero eso me va a ayudar a seguir estudiando y lograr al final termina mi carrera, que es enfermería.